Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 1005 de One Piece. En la descripción podrán encontrar la review de este capítulo por si aún no se la han visto. Comencemos de una. Como se habrán dado cuenta, la pelea en el techo parece que pasó a segundo plano por el momento y Oda le está dando un enfoque principal al resto de Mugiwaras y lo que están haciendo dentro del castillo. Ya que el capítulo anterior el foco de atención fue Frankie, en este se centraron mucho en Sanji pero con principal protagonismo en Robin. Así poco a poco todos los Mugiwaras irán recibiendo su protagonismo con el rival al cual se vayan a enfrentar. Pero bueno, ¿cuáles fueron las cosas que destacaron en este capítulo o por lo menos que llamaron más la atención? Quiero comenzar hablando de Sanji ya que a mi parecer es el que más dio de qué hablar en el capítulo. Como ya sabemos, por sus valores Sanji se niega a luchar contra una mujer. Así esté a punto de ser asesinado, él no es capaz de luchar. Esto ya le ocurrió en Ennis Lobby contra Califa y ahora le está pasando contra Black Maria. En ambas ocasiones una de sus nakamas tuvo que ir a ayudarlo, Nami en Ennis Lobby y Robin aquí en Onigashima. El punto es que al pobre de Sanji lo vienen humillando ya con frecuencia. Pese a catalogarlo como de los más fuertes de los Mugiwaras, ya no es raro verlo en estas situaciones. Pero bueno, no todo es malo. Oda es un dios cruel pero justo. Humilló a Sanji prácticamente todo el capítulo porque hasta en su última aparición lo hizo caerse de una forma muy tonta. Pero lo bueno es que al fin parece que tendrá un enfrentamiento importante en contra de uno de los más poderosos de los Piratas Bestias. El Sanji vs Jack cada vez es más posible y más aún porque ambos se dirigen al mismo sitio. Por lo menos se le dará a un rival de altura a Sanji que se consagraría sin duda si logra derrotar a este enemigo. Como curiosidad tanto Sanji como Jack están heridos. Sanji por los golpes recibidos por Black Maria y Jack por su enfrentamiento contra los Reyes Ming en modo Zulong. Si vamos al caso Jack es el que más herido debería estar porque se enfrentó a toda la tribu Ming en Zulong derrotándolos y solo fue derrotado por los Reyes Ming. Aún así no diría que van en igualdad de condiciones pero sí que ambos se encuentran heridos. Un combate muy interesante la verdad. Ya me esperaba el que Sanji fuera con las vainas rojas. Lo que sí no me esperaba es el enemigo que iría a interceptarlo. Me esperaba más un Queen la verdad. Aún así con Jack está todo perfecto porque ha mostrado ser un tipo sumamente resistente y obviamente hará superar sus límites a Sanji. Ahora algo muy interesante con respecto al haki de armadura de Sanji. No se den más vueltas. Sanji sí que puede utilizar este tipo de haki pero decidió no usarlo porque él no quería lastimar a Black Maria ni siquiera protegiéndose. No salgan con que Lokama no tiene haki porque sí que lo tiene. Simplemente algunos interpretaron mal este diálogo. Ahora hablemos un poco de Queen. Pese a no aparecer en este capítulo fue uno de los personajes de los que más se habló y es que por su ausencia es que mismo se habló mucho de él. Como recordarán Queen y King se encontraban deteniendo a Marco. En este capítulo solo vimos a Marco y King luchando pero Queen desapareció. ¿Cuál es el paradero de este personaje? Quizás Queen aún se encuentra en el piso de celebraciones pero Oda optó por darle más protagonismo al Marco vs King. O quizás sí que abandonó el piso de celebraciones para buscar acabar con alguien. Al único al que veo que Queen querría eliminar es a Chopper y es que este Mugiwara es el único capaz de recrear un antídoto para su plaga. Acabando con Chopper todos los infectados volverán a estar en problemas cuando se acabe el efecto de las llamas de Marco. Un Chopper vs Queen no me parece descabellado lo único que no cuadra es el nivel de Chopper. No sé si en este punto ya está listo para enfrentarse a alguien nivel comandante y salir vencedor. Quizás sí le puede dar pelea un poco pero a la larga considero que Queen podría superarlo forzando así a que otro Mugiwara más fuerte intervenga. Esperemos saber cómo se da todo esto de Queen. Aunque los combates ya están prácticamente definidos Oda aún podría hacer cambios intercambiando rivales. Chopper vs Hushu y Jinbei vs Queen. A lo mejor allí ya se equilibran más las cosas. En caso de darse este intercambio me gustaría que se dé otro más. Sanji vs Queen y Jinbei vs Jack. Encima es por la lucha de Geojinx para que se peleen por quién es el más fuerte. Aunque ya sería mucho intercambio. Si Oda crea una buena historia alrededor de Jinbei y Hushu imposible que cambien de rival. Ese sería el enfrentamiento importante de Jinbei en este arco. Ahora bien, no sé si soy solo yo pero el arma de Black Maria se vio sumamente pro. Es un bastón que tiene un guanyudo en la punta. De por sí en la mitología japonesa es solo una rueda de fuego. No viene con el bastón. Para Black Maria le adaptaron el bastón al guanyudo. Es una historia muy interesante la del guanyudo pero no creo que tenga algo que ver dentro del manga. A lo mejor Black Maria podría lanzar solo la rueda de fuego para intentar golpear a sus rivales. Sería muy pro ya que de por sí el guanyudo originalmente es solo una rueda que embiste. Que intente jugar bolos con Robin y Brook utilizando esta rueda de fuego. Sería muy épico la verdad. Por cierto, si Black Maria va a luchar de esta forma entonces tendremos mucha censura en la pelea. Al estar sin blusa tiene todo al descubierto. Incluso por la espalda se alcanza a ver un poco. Será interesante ver los métodos de censura que Ode empleará aquí. Ojalá y no se limite solo a nubes de polvo que intente meter censuras un tanto inesperadas. Sería muy interesante la verdad. Con respecto a Brook, a lo mejor y le ocurre lo mismo que a Sanji. Al estar Black Maria sin blusa quizás si no pueda luchar de la emoción forzando a que se marche a buscar otro enfrentamiento. Brook de por sí es el único que aún no tiene un rival definido y los Toby y Ropo prácticamente todos ya tienen a un rival. Por lo que es incierto contra quién se enfrentará a Brook. Ya para finalizar quiero hablarles de tres cosas pero muy brevemente. La primera es sobre Apo. Ese tipo tiene más vidas que un gato. Primero fue madreado por Kid. Luego Zoro le metió tremendo espadazo dejándolo inconsciente por unos instantes. Y después X-Drake le pega tremenda mordida transformado en dinosaurio. Pese a todo esto, en este capítulo se vio como Apo continuaba peleando contra Drake como si nada. Ojito con la resistencia de Apo que a mi parecer es de tener en cuenta. El otro punto es con respecto a King. Vimos como estaba disparando a Marco. Beto a saber de dónde sacó unas pistolas y cómo puede dispararlas con sus alas. Es más, ni siquiera parecía del tipo que usar estas armas. Se lo vio al principio con una espada y hasta la fecha no la ha usado en combate. ¿Cuál será su verdadero estilo de combate? ¿O será que es alguien muy completo o que pelea con lo que sea? Y por último, Frank se vio nuevamente luchando contra Sasaki. Eso significa que fijo habrá otra ronda de enfrentamientos entre ellos, así que aún le queda mucho para que la gran guerra finalice. Como les dije en videos anteriores, el resultado de esa pelea definiría algunas cosas. En fin, un capítulo muy interesante que dejó cocinando un posible gran enfrentamiento. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau.